Bueno, gracias a la gente que está a esta hora en sintonía aquí en La Cosa Como Es. Yo quisiera presentarles parte de esta entrevista que realizamos con el presidente de la asociación que agrupa a los militares que están en retiro ya y que bueno, desde hace algún tiempo, recuerdo haberle entrevistado previamente en otros programas incluso hace ya algunos años, pues eso facilitó que se pusiera en contacto particularmente conmigo para la realización de esta entrevista diciendo que quería hablar porque unos 20 generales les habían incautado sus vehículos, eso fue la semana pasada, ya siendo más específica en la entrevista nos dice que el miércoles y dice que la persona que hizo esa retención de los vehículos lo hizo a nombre de la Procuradora Adjunta, Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Y eso se realizó dentro de una estructura militar, o sea, dentro de las oficinas centrales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Hay un audio al que se hace referencia, ese audio también se ha puesto a nuestra disposición, voy a compartirlo, pero quiero hablarles porque creo que el país merece conocer qué está pasando en esto y este tipo de cosas es bueno conversarlo, sobre todo porque no es algo como para conversar por detrás y sobre todo cuando ya hay una denuncia pública como la que formula este oficial retirado. Para mayor comprensión de lo que yo le hablo a ustedes, bueno, él hizo una introducción diciendo que están de acuerdo con los procedimientos legales en contra de personas que violen la ley, que se ha dado en el caso de algunos militares, lamentó eso y entonces pasó al tema que realmente le ocupaba, que es el que ustedes van a ver a continuación, así que les dejo con esto. Vamos con la entrevista. Que un acontecimiento que pasó recientemente la semana pasada, el día anterior fuimos convocados todos los generales retirados de la Fuerza Aérea Dominicana para que estuviéramos a las 8 de la mañana aquellos que con un listado fuimos llamados que tenemos vehículos de 20, 25 años asignados por funciones que tuvimos que íbamos a ser inventariados, eso siempre se ha hecho, igualmente que a los soldados que por ley nos tocan o corresponde tener, eso es común hacerlo cada cierto tiempo. Pero para sorpresa nuestra nos convocaron a las 8 de la mañana, algunos por el tránsito y evitando tener, encontrarse con tapones, estábamos ya presentes a las 5 de la mañana y no fue hasta las 13.00 horas, entiéndase, a las 1 de la tarde, cuando finalmente la persona que estaba indicada para recibir o inventariar los vehículos nuestros, los choferes que algunos generales enviaron, llegó con unas instrucciones, dice él en un audio que tenemos, en una reunión que se hizo. ¿Dónde se hizo esa reunión? Allá en un salón de... ¿Allá dónde? De la Fuerza Aérea. En el local de la Fuerza Aérea. ¿Ustedes fueron convocados al local de la Fuerza Aérea? El día anterior. ¿En qué fecha? ¿Qué día fue eso? Fue la semana... Fue el miércoles. El pasado miércoles. ¿Usted acudió personalmente? ¿Perdón? ¿Usted estaba ahí, acudió personalmente? Sí, claro. Yo fui el primero que llegué. Exacto. Porque tenía un compromiso. Entonces, se trataba básicamente de una verificación de los vehículos que ustedes tenían asignados. Siempre se hace. Y que se hace siempre. ¿Y qué pasó que enclarece el ambiente ahora? ¿Qué fue lo que sucedió al final? Bueno, a las 10 y media no había llegado todavía la persona que iban a verificar el vehículo, los vehículos, y alguien de una avanzada, que habían dos civiles, nos comunicaron que su jefe ya venía en camino. Pues ese jefe llegó casi a la una de la tarde y nos convocaron a un salón. Ya yo había partido porque tenía un compromiso muy delicado a las 11 de la mañana y mi vehículo ya había sido inventariado. ¿Usted se fue en su vehículo? Un vehículo que tengo desde el 2002 asignado. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Entonces, en esa reunión, esa persona nos comunica que va por orden de Jenny Berenice, la magistrada, con instrucciones de que si ellos no actuaban con convocarnos y quitarnos los vehículos, en la calle no iban a detener y no lo iban a quitar. Nosotros entendemos que esos vehículos son propiedad de la Fuerza Aérea, porque así lo dice en el cargo. Pero hay muchas cosas que previamente, y es la recomendación que hacemos, dado que el presidente está dando muestra de que la justicia es independiente y por ende las Fuerzas Armadas tampoco deben, activa, no deben de interferir. Pero la forma de llegar un oficial civil a una institución militar... Usted tiene el nombre de esa... Primero, se trata de un recinto militar. Él no se identificó. Entró una persona... Estaban dentro del recinto militar de la Fuerza Aérea, dice usted. Esa persona para ingresar tiene que decir su nombre, evidentemente, porque es un recinto militar. ¿Ustedes no lo consiguieron el nombre? No, no. Me parece que tenían que tener el nombre o el recinto militar tiene que tenerlo, porque nadie puede entrar ahí y decir yo vengo aquí a mandar. O cuando él habló, esa persona, ¿no dijo yo soy fulano de tal y represento a tal o cual cosa o vengo en calidad de tal o cual cosa? Bueno, él llegó y dijo que iba de parte de Jenny Berenice. Pero bueno, pero... Yo no estaba presente ahí. Ni había... El único que estaba ahí era un coronel, el mismo que me llamó a mí el día anterior. Lo vi en el audio cuando él se refirió a él. Dijo, yo vengo con instrucciones, señores. Me da mucho apuro, pero tenemos presiones de Jenny Berenice que ustedes deben de entregar todos los vehículos. ¿Pero no le dieron un documento escrito? No, una llamada el día anterior. Digo, pero al momento se quedaron incautados algunos vehículos. Todos los vehículos. Él dijo que todos se iban a cargar. ¿Cuántos vehículos se quedaron incautados? Alrededor de 20 vehículos habían ahí. La mayoría eran con los choferes de los generales. ¿20 vehículos que son 20 generales? Sí, pero entre esos vehículos, por ejemplo, está un vehículo del mayor general Osvaldo Cepeda y Cepeda. Una gloria a una persona que no hay que hablar de él. ¿Quién es Osvaldo Cepeda y Cepeda? Que la manera como adquirió ese vehículo fue en un cementerio de vehículos descargados en el año 2000. Él siendo oficial superior. Y le dijeron, coja uno de esos. Y cogió ese. No tenía motor ni tren delantero. Y él lo preparó. Y ha estado utilizando y llegaba siempre a la práctica cuando había desfiles militares. En esa jepetica corría. Ustedes han verificado, perdón, a mí lo que me resulta extraño es no tener, que no hubiese una documentación. O sea, el proceso está hecho como de forma no explícita. Generalmente, si hay una incautación, se firma un acta. O sea, cuando el Ministerio Público actúa, debe ir con una orden de un juez. No puede ir porque un fiscal mandó. Eso es lo primero. O sea, debe ir provisto de la orden de un juez. Mire, nosotros tenemos una orden de registro, no sé qué patatín. Se levanta un acta porque se puede decir que en ese vehículo hay cualquier cosa. ¿Nada de eso se hizo? Nada, no nos comunicaron nada. Nosotros fuimos, como en años anteriores, con nuestro vehículo, a verificar que estaba correcto, que el seguro, que tenía goma bien, que estaba corriendo. Yo entiendo que hay una cacería detrás de algunos oficiales activos y retirados por la situación que todos sabemos que se viene desarrollando. Pero las Fuerzas Armadas que tienen su servicio de inteligencia, el propio Poder Ejecutivo que tiene el DNI, si el Ministerio Público requiriera información sobre propiedades, sean vehículos o armas de fuego, a las Fuerzas Armadas, se supone que deben de confiar en las informaciones que estos servicios de inteligencia le puedan suministrar. Y es muy fácil saber qué oficiales tienen uno, dos, qué año de vehículos, cuáles son los vehículos detrás de qué vehículos están. Esas informaciones están ahí. No hay por qué hacer este espectáculo de convocar a tantas personas que merecen respeto, que son honorables. Los generales retirados, ni los activos, son de un gobierno ni de un político en específico. Las Fuerzas Armadas están para servir. General, perdónenos un momentito porque hay algunos datos en específico. No sé si Uchi quiere formularle alguna pregunta. Por razones de tiempo, es importante aclarar lo más posible esto que ha ocurrido aquí. Sí hay datos que evidentemente nos llaman la atención. Una persona que entra, que no se identifica, no sabemos si es fiscal, sería importante saber ese dato, si era fiscal, si es policía, si es militar, si es un civil, quién era esa persona, debe decirlo la Fuerza Aérea porque era en su local que estaba. Me gustaría, por favor, si es posible, para que escuchemos brevemente al mayor general retirado, Jaime Núñez Cosme. Supongo que a usted también le incautaron su vehículo. Usted nos dirá si estaba en ese encuentro y qué información usted tiene adicional que nos permita establecer exactamente qué ocurrió el pasado miércoles en el local de la Fuerza Aérea Dominicana. Señor Núñez, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación, por la oportunidad que nos dan. Vine acompañando al general Metazenibar en razón de que estamos al día en la situación que nos envuelve o que envuelve a algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos que yo no tengo vehículos cargados nunca porque yo siempre utilicé el mismo. En una ocasión se me quiso regalar uno y yo lo descarté porque tengo uno nuevo. Tenía uno nuevo en ese momento. O sea que yo en realidad acompaño al general Metazenibar haciéndome eco de la situación como él ha explicado ya de que tenemos nosotros una ley orgánica, nos regimos también por la constitución y otras leyes también que muchas de ellas ni se cumplen. Entonces nos vemos acosados en este momento, o se ven acosados algunos, porque yo soy del ejército de República Dominicana, del general Betánce de la Fuerza Aérea y veo que exclusivamente han llamado a los que tienen vehículos en la Fuerza Aérea. O sea que en ese sentido, lo que quiero dejar claro es que nosotros como generales de la Fuerza Armada, de la cúpula de la Fuerza Armada en retiro, estamos siempre a la disposición del gobierno, en ningún momento de ningún partido, aunque pertenezcamos por la vía legal en una ocasión de elecciones, a algún partido en particular. De manera que esa es mi posición en este sentido y mi presencia en este momento. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a indagar con el Ministerio Público el motivo y la naturaleza de esta disposición y sobre todo la forma de implementarla. No, y si fue el Ministerio Público porque... También. También porque... Bueno, hay que suponer que fue el Ministerio Público, pero eso debería estar claro porque... Es que es muy raro. Tú hiciste un señalamiento ahorita, fue en la Fuerza Aérea, entonces la Fuerza Aérea debe saber quién fue que fue a decir eso y a hacer eso. Es raro que el Ministerio Público convoque a militares a un recinto militar, por ejemplo. Sí, eso es... Totalmente inusual. El Ministerio Público hace un coro de militares para hacer una incautación, eso es sumamente extraño. El Ministerio Público cuando apresa a gente lo convoca a la Procuraduría. A la Procuraduría. Entonces es muy raro. Sí. La otra cosa es que tiene que tener un acta, porque en esos vehículos puede haber incluso bienes. Eso se hace un registro, se firma, se le entrega un acta a usted. Claro. Entonces, como que no... Hay un descuadre importante. Eso no puede ser pase la llave. Sí, no, eso no es así. Eso puede ser un acto... Eso sí le luce a los militares, el pase la llave. Parece más de guardia que de fiscal, o un fiscal guardia, no sé, lo que sea. Pero parece una actividad poco... No se ajusta mucho a los procedimientos usuales. A mí lo que me llama la atención, porque evidentemente se trata de militares, y usted, General Betances y Núñez, los dos son militares de muchos años. Entonces, una cosa consustancial a un militar es la de investigar. ¿Ustedes no le preguntaron a los miembros de la Fuerza Aérea, ahí, quién era esa persona? Nadie indagó para tener unos datos más específicos. ¿Y cuál era la autoridad que tenía para ese acto? ¿Para ese acto? No. Cuando no se presentó ningún oficial de alto rango general, en las cuatro o cinco horas que permanecimos ahí, llegó esa persona a la una, nos trasladaron a los que estaban ahí, a una oficina, y él llegó con intusiones, entreguen la llave. Así no... Que ahí hubo generales que salieron a pie. Nosotros vamos a preguntar, vamos a preguntar sobre esto. ¿Qué tipo de vehículos estamos hablando? Bueno, mire, por ejemplo... Por lo que él dice, del suyo, eran vehículos viejos. Son vehículos viejos, ¿no? Yo tengo aquí, para yo poner mi ejemplo, un vehículo que en el año 2000, cuando me ascienden a General y me designan, inspector general de la Fuerza Aérea, no había recursos, la institución no tenía recursos, para adquirir los vehículos que tradicionalmente, al que ascienden y va a una oposición, la institución lo compra y se lo asigna para... Usted sabe que... Y yo creo que tuvimos que poner cuatro generales que fuimos ascendidos para esa ocasión, de nuestro bolsillo, 200 mil pesos. ¿Qué tal los recibos de Arismendi Motors originales? Vamos a preguntar sobre eso, general. Que no sé si lo devolvieron. Esto es importante, general, esto, ya que se está difundiendo públicamente, y decirle a toda la gente, del más recóndito campo de este país, así no se hace un proceso. Si le dicen, entrégueme, usted le dice, deme un acto. Deme un acta, vamos a verificar, ponga aquí, tiene que firmar, tiene que firmar usted y tiene... Eso es una cosa que se cae de la mata, porque después, ¿qué prueba queda? La prueba más importante es que son ustedes, que son viejos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana y que fue en el recinto de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que decir quién era, obviamente. Claro. Y estamos formulando la pregunta al Ministerio Público, pero a mí me parece muy extraño todo eso. Al margen de eso, ¿sí? Sí. Nos pondremos en contacto tanto con el Ministerio Público como con... Con la Fuerza Aérea. ...para saber la naturaleza de este acto. Por los datos que ustedes han aportado aquí, evidentemente es una cosa irregular. Sí. Eso no es una cosa regular ni siquiera sensata, me parece a mí. No parece. Y el procedimiento sin un papelito, sin nada, es totalmente... O sea, y decirle a los guardias que también tienen derecho, todo militar, que le hagan una requisa al Ministerio, porque el militar está acostumbrado a obedecer. Pásame la llave, la pasa, dobla aquí, dobla, ponte aquí, ponte, para. Esa es como la orden. Pero en la vida democrática, en el sistema de justicia, las cosas no funcionan así. Ah, que un fiscal mandó a decir, el fiscal no ordena, ordena a un juez. ¿Dónde está el acta del juez que dio esta orden? Entonces, ese tipo de cosas es muy relevante. Nos quedan muchos datos oscuros, pero vamos a intentar ver qué fue lo que pasó exactamente. Sí me gustaría preguntarles, y aprovechar que están ustedes ahí, usted, Betán Sesnibar, hizo una introducción diciendo que ustedes apoyan todos los procesos para mayor transparencia. Lo que ha pasado aquí es que un grupo de militares está bajo arresto, incluyendo algunos activos, por prácticas como poner a otros en la nómina y decir que cobraban 37 mil pesos, y en realidad darle 2 mil y quedarse con el resto. Con prácticas que tienen que ver mucho con movimientos económicos dentro del ámbito militar. Nosotros hemos insistido en que eso no es un grupo de personas que está sentada ahí, sino una práctica. Y como ustedes han sido militares, porque desde la dictadura hasta la fecha, digamos que la milicia nunca fue objeto de escrutinio, nos gustaría saber qué ustedes piensan de eso, de cómo ha funcionado por los años ese nivel de opacidad dentro de los órganos armados y de la oportunidad que constituye esto para que se trabaje por un ambiente militar más sano, más transparente, más limpio. Bueno, mire, yo puedo dar testimonio de mi gestión. La gestión más importante que yo ocupé en mi carrera activa, en mi vida activa dentro de las Fuerzas Armadas fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares en el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Y yo no vi, no vi en ningún momento ese manejo excesivo de dinero como lo hemos estado viendo ahora. No entiendo, realmente es una sorpresa, mucho menos en los tiempos del comandante Noñez Cosme, que uno venía ya haciendo una carrera militar. Uno veía, el vehículo en el que él anda es el mismo en el que él anda hoy. Esto fue algo demasiado exagerado que habrán que responder ante las autoridades como están haciendo, demostrarles que realmente esas cosas sucedieron y que esto sirva de precedente para que en el futuro, en el presente y en el futuro, quienes tengan la oportunidad, que siempre son los menos, un bajo porcentaje, no cometan el error de desviar fondos públicos. Las Fuerzas Armadas necesitan, tienen muchas necesidades, principalmente el componente pasivo, que vivimos demandando mejor calidad de vida, aumento de sueldo, mejor cobertura de salud, no alcanza el dinero, pero si es bien manejado con todos esos miles de millones de pesos que dicen que se manejó y que están en presupuesto, pues yo creo que con un manejo transparente, como yo entiendo que tiene el compromiso el actual ministro de Defensa, porque lo conozco bien, es de mi promoción, y sé hasta dónde puede tener el deseo de hacer las cosas bien, como siempre lo ha hecho desde que ingresamos a la academia. Entendemos que la calidad de vida del pensionado debe de mejorar. Confiamos en el señor presidente de la república, confiamos en las autoridades, confiamos en la separación de los poderes, pero que sean prudentes, señores, prudentes. Hay muchas personas, somos malos honorables que aquellos que están presos hoy, respondiendo a malas acciones, y nos merecemos mejor trato. Yo creo que todo ha sido bien explicado y está muy claro. Pero bueno, lo que tengo es preliminarmente que el Ministerio Público no encabeza ninguna investigación que involucre a la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Están respondiendo? Están respondiendo, no hay ninguna investigación. La investigación habría que ver exactamente, pero no es el Ministerio Público. ¿No le mencionaron ninguna otra institución en este caso? ¿Sólo le mencionaron una fiscal? En este caso, la maestra de Gérez. El video está, se lo voy a dejar cuando terminemos aquí. Esa persona con la autorización entró, ellos tres entraron a la Fuerza Aérea con un coronel, apellido Calzado, de transportación, y como si fuéramos empleados de él, nos convocó. O sea, él no había una autoridad. Allá hay tres generales que debieron estar ahí, uno de ellos presente, explicándonos a los generales que estábamos ahí, a lo que ellos se deben, el por qué esa llamada tan temprano. ¿A usted le mencionaron por casualidad Cámara de Cuentas? ¿La persona se identificó vinculado a algo de Cámara de Cuentas? No tenía, no dio una tarjeta ni nada. O sea, él habló claramente que iba de parte de Jenny Berenice y que le dieron 15 días, y que Jenny Berenice le dijo, si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. Y ellos por miedo, dice él, tuvieron que actuar. A miedo a perder su trabajo. Pero dice, si ella dice, si le dice, si usted no lo hace, lo hacemos nosotros, ¿quién es el otro? Es la pregunta. Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Sí, pero si ella dice, oiga, aquí pasa algo. Uchi no va a decir, Edith, si tú no lo haces, o sea, lo hacemos nosotros, no, yo soy parte del nosotros, yo soy parte de este programa. Eso puede ser si uno le dice, Cavada, si tú no haces reportaje, lo hacemos nosotros, nosotros somos el día. ¿Entiende? Entonces es un otro. Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Quién es el otro? El Ministerio Público. Es que ella es parte del Ministerio Público. Él habló bien claro, eso se oye clarito. Dice, básicamente, lo que tengo entendido, no hay una investigación por parte del Ministerio Público General. Esa acta, a mí me apena que viejos generales no pidan el acta, inmediatamente, si es el Ministerio Público. Mira, hay una cosa. Y recordemos que fueron sorprendidos unos militares, y precisamente de la Fuerza Aérea, ubicando a la directora de persecución del Ministerio Público, que tenía fotos y datos de la casa de ella y de diferentes familiares de ella, que tenían reporte de sus cambios de placas y de el trayecto por el que se desplazaba, los diferentes trayectos. Bueno, incluso reportaban que siempre cambiaba de ruta. Entonces, alguien no le tiene mucha simpatía a la directora de persecución. Hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público sobre esto. Sí, tenían noticias, tenían noticias ya. Ah, ¿de qué? De que se estaba mencionando que el Ministerio Público había incautado unos vehículos, que el Ministerio Público no es parte de eso, y que hay una investigación abierta para saber qué va a ocurrir. Ah, bueno. Ahí está. Es lo que... Entonces, ir, convocar a la Fuerza Aérea, que fue de donde salieron unos soldados que estaban vigilando a la directora de persecución, y entonces decirle a una cantidad de generales retirados, por orden de fulana, deje la llave aquí de su vehículo. Óyame. Eso merece una investigación completa, y yo creo que al país hay que rendirle esas cuentas, no solamente a los militares retirados afectados, a quienes hay que darles una explicación, evidentemente. Hay que explicarle y decirle con prueba qué fue lo que pasó y de dónde salió eso. Nosotros aspiramos a... Y eso no debe ser difícil. ¿Por qué? ¿En la Fuerza Aérea? Porque no fue en una plaza pública ni en un callejón, ¿fue en la sede de la Fuerza Aérea donde se hizo eso? No, otra confirmación, no hay auditoría en curso por parte de la Cámara de Cuentas con respecto a la Fuerza Aérea. O sea, eso es algo que está ahí. El Ministerio Público no tiene investigación abierta con respecto a la Fuerza Aérea, no ha pedido auditoría, no hay auditoría en proceso respecto a la Fuerza Aérea Dominicana, por lo tanto, no comprendemos. Bueno, prometimos tratar el tema de educación. Pero vamos a buscar información, yo creo que... Vamos a hacer una pausa, pero realmente, desde que termine el programa, vamos a indagar. Esta fue la entrevista que realizábamos esta mañana a un chilore y una servidora. Después de eso, conversamos con la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso sobre su inclusión, el uso de su nombre en este operativo. Hemos tratado también de conversar con algún miembro del estamento militar, así que tras la pausa vamos a seguir conversando, además de que el general retirado Betán Sesnibar nos compartía el audio, que es el que circula, y del cual también vamos a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!